Hola bandita, en el video del día de hoy voy a estar jugando con la Dane legendaria chicos Y nada muchachos, como pueden ver, esta es la ruleta que vamos a estar jugando con la personaje esta que está aquí chicos Es una verdadera belleza, todo el diseño es muy muy bueno Eso sí chicos, como podrán darse cuenta, yo no tengo la ruleta comprada completa De hecho, solamente le di 3 tiros Pero voy a estar usando la cuenta de un amigo, el Diza, para quien lo conozca chido Pero él me prestó su cuenta donde compró la legendaria de esta Dane Toda, pero todita, todita, incluso con el arma que está aquí chicos Que es la kilo de tirador muchachos, esta de acá Así que sin más introducción, pasamos rápidamente al gameplay Donde vamos a estar probando todo de la ruleta de la Dane legendaria Hey, ¿le equipaste de su emote? No, güey, no se le equipó ¿Su emote? Sí, el del corazoncito No, pinche bot, sácate de aquí güey Ahí se va También tengo el de la morra tóxica, loco Toda la gente está estorbando, güey El sombrero No, güey Entonces eso, bandita, ¿se ven que Diza no habla? Se le fue el net, pero, güey Se le fue el güey Va, metemos Acaba de escuchar disparos Uy, ¿y por dónde está Diza? Están disparando de hecho Creo que son bolsitos, si fueran relés ya lo hubiesen tirado Así que voy por ahí, lo voy a salvar Amigo, no te mueres, ¿verdad? Amigo, ahora sí, no te mueres Se le están bajando la vida, eh, banda Eh, la mochila igual estorba, loco Todo estorba esta pobre skin, güey Pobrecita Que la mochila, que la no sé qué Qué triste, güey Un diseño muy bueno Pero que le estorba todo Uy, se tiraron Dos mod streamers se acaban de dar entre ellos Uh, ahí viene gente, eh Otros que también van a la mejora Lo veo Tiene una granada Creo que está solo, eh Si está solo podría intentar hacérmelo Pero no sé qué tan viable sea A ver Qué tan viable va a ser este peo Ahí está, güey ¿Le doy? Uy, lo rompí Va a tratar de curarse y todo ese peo La cosa es que no sé si tiene Esta escopeta Uy Si se había, si se había logrado curar Ya no estaba roto Ya tenía todas sus placas De esa Pobre de esa bandita Ahí quedó Oh, viene cayendo ya Este drop de este Tengo que ir porque voy a sacar la kilo No creo mal con la kilo La verdad No, no creo hacer eliminaciones Con ella Porque es complicado Complicado los tiradores en VR Así que lo que me va a quedar a hacer Va a ser Tratar de darles un disparo Bajarles vida Y ya Terminarlos de eliminar Con El fusil de asalto En este caso Creo que va a ser lo Lo mejor Para no forzar, pues No forzar lo que va a costar, güey Creo que me dan chance De sacar mi arma Y me voy No quiero pelear con ellos Porque no sé si Si el diso vaya a regresar Ahorita les enseño la kilo Van a venir a un lugar seguro Están fuera de zona, chavales Por cierto De mientras les enseño La kilo Este es la kilo, chicos Miren Está bonita, ¿eh? Qué cuidado, eh La de ahí Miren, aquí tengo uno para practicar Es solo darle uno, chicos No le doy 91 Me dijo que le había puesto termita Esta clase yo no la hice La hizo El diso, chicos Pero la neta No sé qué clase La habría hecho yo A la kilo Así que pues Probemos la que le puso él Es el 91 Y la termita No sé cuánto hará Así que Pero sí creo que Sobrepasa los 100 de daño, ¿eh? Al final de que termine La termita de hacerlo Su daño El 10 se va al lobby, bandita Creo que voy a tener que Jugarla solo Trataré De hecho hay enemigos ahí Pero no sé cuántos son Ah Son compas 100% Que no se han dado En todo esto ¿Va? ¿Se bajó antes? Eso me sirve Eso me sirve Que se haya separado Uno, ¿sabes? Igual no sé si llevan Escopétalo Deberían de llevar La verdad Deberían, deberían Puede que muera aquí, ¿eh? Lo más seguro Lo más segurillo es que sí Me vaya al lobby Pensé que era alguno de ellos Pero no Me dejó Me dejó petazo Uh, ya me está dando el otro Uf, ahí viene, ahí viene Va a tratar de revivirlo No sé si tiene escopeto Creo que sí Bien su compas Vienen Los va a tratar de rescatar De hecho creo que sí Los va a revivir Uf, uf, uf Se bajó Uy No, no banditas Ufa Ok, pude eliminar El squad entero Me están temblando Todos chicos Hace tiempo que no tengo Un enfrentamiento Solo Solo porque Diza no está Banda No, no, no Si te ponen Otro tipo de situación ¿Sabes? El hecho de no tener Un compañero Que te Que te pueda cubrir ¿Sabes? Ok, pude usar de carna Ya hacía rato Que no juego literal Solo vs. squad Me está temblando la mano Debería practicar más Antes yo jugaba solo No sé qué pasó Nada, es que empecé Con no ser gente chicos Y pues Me gusta jugar con ellos ¿Saben? Igual se me hace pues más Más de chill Más tranquilo Que jugar solo vs. squad Pero uf Uf, uf, uf Se puso bueno ahí Logo Diza se le va la plaquita Ya chicos Dentro de nada No puedo usar la kilo Lo siento muchachos Es complicadísimo Tratar de arriesgar la partida Para usar la kilo ¿Saben? A ver si que algún botcito Lo uso Para no arriesgar la partida Más que nada Quedo contra 7 Loco Y no sé si son botcillos Ah Hola Diza Diza si hubiese visto Lo que pasó Banda Diza regresó De hecho lo vi loco Pero como te vi ahí Intenso Quedé calladito Yo estaba quedé cagoso Está en modo narrador Ojo No le doy con la bala Pero si con el Con el este Ah Ahí está La termita Ey Ah Y me quemo yo solo Igual Loco Me dieron todo eso Desgraciado Y no te vestiste Ey Lo vi Bueno Güey No le doy Ahí está Ahí está Ahí está Joder Amigo Estuvo buena Estuvo buena Oye Me di cuenta Que no estamos en Blitz Estamos en normal Ah Si Me di cuenta Cuando vi el contador De personas Decía 100 Y yo dije What Como que 100 Güey Amigo Con yo son 60 O algo así O 40 No me acuerdo Ah Es que al Inicie la sala Creo que No se modificó Exacto Ven ahí va Uno 80 Una más Güey Mira Le está disparando Al otro Ey Me lo robó Luego con el sincronizar Se ve No veo nada Ey Loco Te ves Como una hormiga Loco Ey Va Es bochito Así que me puedo arriesgar A hacer la última Kill con la kilo De hecho Vamos a poner primera persona Que malo soy GG Güey A la bestia Güey Si me suenan Nalga Pa Chau 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 ¡Gracias!